Es incomprensible. O sea, un hombre que es consciente de lo que ha costado, de lo que le costó a él y de lo que costó que España fuera una monarquía. Hay otras en Europa, pero bueno, que España fuera una monarquía democrática y tal. Hace esto, yo no lo entiendo. Obviamente, esto es una obviedad, el 23 de febrero para él fue, o sea, el país entero le dotó de un blindaje. Él se dotó de un blindaje y la gente lo blindó. A mí me preocupa mucho, en este de nuevo, los medios de comunicación. Hemos hablado muy poquito, pero mucho porque claro, cuando este asunto ha salido, toda su corrupción, etcétera, etcétera, o su presunta corrupción, o llámale como quieran, en fin, todo este asunto último, yo hablaba con periodistas madrileños que me decían, joder, pues esto lo sabemos todos. Y yo me quedo pálido. Le digo, oye, pero si lo sabéis todo, ¿por qué no lo contabais? ¿O por qué no lo investigabais? Entonces, ¿quién le dotó de un blindaje? Porque yo no lo sabía.